Última hora y vaya bombazo porque nadie se lo esperaba He esperado un poquito para hacer este vídeo y mientras voy a cambiar el televisor Que ya sabéis que, bueno, me cargué el mío y pues pillé este otro No, pero es demasiado grande, al final tengo que cambiarlo Está algo defectuoso, alocinante Pues digo, vale, mientras me voy al coche voy a informaros de la última hora del FC Barcelona Porque es muy llamativa Y mucha gente me pregunta, hostia JKZ Life es que solamente haces vídeos del Barça Pero es que son noticiones Y qué culpa tengo yo si el Barça es noticia todos los días, ¿no? Al final del Real Madrid pues todo es rumorcito de que se calan, de que se embapé Pero es que en el Barça son hechos, son hechos, ¿no? Porque hay muchos aficionados del Barça que tenían la esperanza, ¿no? De recortar y de, pues bueno, dejar margen salarial con salida de jugadores Con hacer una limpieza, la aportará la limpieza Mucho más lejos de la realidad Así que es verdad que ha hecho algunas salidas que otras La de Coutinho, salida muy importante para el Barça Sino la que más, ¿no? La más importante sería, sería también Yusuf Demir en enero Pero al final lo que viene siendo los jugadores Que llevan tiempo y mucho tiempo en el Barça Que también tendría que estar en esa rampa de salida Y que se han negado al final, han tenido su recompensa El luchar, el luchar por tener Más años Lo ha conseguido Samuel Umtiti Samuel Umtiti renueva con el Barça Y es ya de manera oficial Umtiti renueva Hasta el 2026 Con el FC Barcelona Con el FC Barcelona Lo que se va a rebajar el salario Ojo, esto tiene también su parte buena Y es que Samuel Umtiti Se rebaja el sueldo A un nivel Donde pues el margen salarial Habría más espacio para inscribir A Ferran Torres Yo desde luego Si no veo Que la única El único motivo que ha tenido el Barça Para renovar a Umtiti Es esta En plan, oye No sale nadie Nadie quiere irse Pues lo único que podemos hacer es esto Renovar a Umtiti, por ejemplo Que se rebaje el sueldo Y así podemos inscribir a Ferran Torres ¿Vale? Igualmente Ferran Torres Ya sabéis que está compositivo, ¿no? Si mal no voy en el último PCR que se hizo No va a jugar contra el Real Madrid Este partido de Supercopa de pasado mañana ¿No? Pero, oye Dice, bueno Renovamos a Umtiti Dos cuatro años, ¿no? Cuatro años más, ¿no? Si mal no voy O cuatro Tres o cuatro años más Y que se rebaje la ficha Que se rebaje el sueldo Que se rebaje el sueldo Y así podemos inscribir a Ferran Torres Si no es por eso solamente Y exclusivamente por eso Es una auténtica locura lo del Barça Porque Samuel Umtiti ahora mismo es un exjugador Es que es un exjugador este señor ¿No? Eh... ¡Qué grande Umtiti, ¿no? Al final la lucha La paciencia ¿Eh? Sí que es verdad que Oye Una cosa Sé que Umtiti Y sabemos todos que Umtiti No tiene nivel Barça Pero también ha sufrido mucho Samuel Umtiti ¿Eh? Me refiero, ¿eh? Muchísimas críticas Como es evidente Pero incluso también en persona Ya sabéis que ha sido muchas veces increpado Con su coche, tal, ¿no? Muchas mofas, ¿no? Pero en persona, ¿no? No en plan Ah, te escribo Pues oye Pues lo ignora y punto, ¿no? Pero ya cuando Es en persona Que le increpan Le golpean el coche, etcétera Pues ahí ya Eh, pues tiene un nivel Bastante ya Lamentable Y eso, pues No se lo merece nadie, ¿eh? Es decir Si esto pasara, por ejemplo Con Careth Bale O pasara con Eden Hazard Bueno, a día de Hazard Cuidado, que está Que no está jugando mal Pero yo que sé Pues pasa con Vallejo, ¿no? O tal Yo me enfadaría, ¿eh? Me enfadaría mucho Y a muerte con estos jugadores Porque Por encima de ser jugadores Son personas, ¿no? Y lo pasan muy mal, ¿no? Eh, a lo que me vengo a referir Y es la noticia oficial Eh, seguramente Pues en las próximas horas Podrían ya hacer oficial Que han inscrito a Ferran Torres Han tenido que hacer esta maniobra Eh Me, me cuesta creer Me cuesta creer Que el Barça Fichará A otro jugador En el mercado de invierno Sí, sí No me salen las cuentas Como, como Se ha hecho tan famoso Esta, esta frase No me salen las cuentas Porque si ya Ha tenido que recurrir a esto Una renovación De Samuel Untiti Cuatro años, ¿no? Son cuatro años ¿No? Eh Para inscribir a Ferran Torres Imaginaos que, por ejemplo Al final El Barça ficha a Morata ¿Qué van a hacer? Van a renovar A Lenglet Van a renovar A, no sé Bueno, a ver Falta Sergio Roberto Porque Sergio Roberto También se ha bajado A la ficha No sé ¿Quién se va a bajar A la ficha? ¿Quién va a renovar? O sea Es una incógnita Es que es una novela, ¿no? Mucho lo del Lo del Barça A mí me sorprende Me sorprende No sé si esto al final A la larga Le va a beneficiar al Barça Porque ahora mismo El Barça está actuando Para, para ahora Para ahora En plan Ferran Torres Untiti Pero claro A la larga Si ya le han costado Ya le ha costado horrores Al Barça Desprenderse De Samuel Untiti Pues van a tener que esperar Y a mojarse Cuatro años más con él Es decir En 2000, por ejemplo 24 o 25 Que a lo mejor Samuel Untiti Incluso vaya más para abajo Todavía Que no juegue nada De que todavía Acapare bastante Bueno, bastante ficha No, si se lo ha bajado Pues bueno Que acapare ficha Que coja margen salarial El Barça Se va a tener que comer A un pitilla Hasta 2026 Es decir El Barça está actuando Para ahora Y no para el después No para el después Es decir Está fichando cosas para ahora Está fichando Bueno Lo de Ferran Torres Es para ahora y para futuro Está haciendo un mixto Pero también está haciendo Cosas de presente de ahora En plan Oye, tenemos que hacer cosas ahora Porque Si no, nos vamos a la mierda En parte eso es bueno Pero en parte también eso es malo Porque a la larga Insisto Esto del Barça Pues puede tener muchos Muchos problemas Muchos problemas, ¿no? Al final Creo que el mejor fichaje Que habrá hecho El Barça Sería Ferran Torres Pero claro También tenemos que Ver Cómo va a encajar A Ferran Torres Si Ferran Torres Se va a adaptar Al Barça Si Xavi va a saber Sacar el máximo jugo Evidentemente Tendrá que pedir Mucho consejo A Luis Enrique Porque a Luis Enrique Sí que le sabe sacar un buen jugo Bueno, es que a Luis Enrique Le saca el jugo a todos Te convoca cualquiera De España Que tengamos ¡Hostia, qué locura, qué locura! ¡Bum! Y de repente es el mejor del partido Hubo mucha crítica con Gaby ¿No? Con Gaby del Barça Empezó a jugar con la selección española Y nos quedamos todos Bocas abiertos ¿No? Bocas abiertos Y ahora mismo Gaby Es un imprescindible del Barça Es un imprescindible Y no quiero Pues Saber quién se va a sentar Al final ¿No? Cuando Pedri Regrese Que Pedri No ha regresado Porque ha dado también positivo ¿No? En la PCR Pero claro Ahí tienes ya a Pedri Gaby Nico Que también está un nivelazo tremendo Y luego está Busquets Que Busquets Prácticamente es como un intocable Para Xavi Y luego también está Frenkie de Jong ¿Vale? Esto en el centro del campo Hay un poco de overbooking En el centro del campo Y no sé cómo El Barça Se la va a arreglar Se la va a arreglar Cuando los efectivos se recuperen A esto le sumas Que los de arriba Se recuperan Rollo Ansu Fati Memphis Que ya está recuperado Bayway Que también tendría una ¿Eh? Pues No sé Un indicio ¿No? Un indicio de probabilidad De que también pueda contar con Con Chávez Porque es un delantero Pues luchador y tal Y que si tiene Recordad ¿No? Cuando vino Brayway al Barça Que es verdad que Empezó mal Pero luego tuvo unas rachas Muy buenas De hecho creo que fue al inicio De esa temporada Si mal no voy ¿No? Brayway que empezó a Joder A destacar ¿No? Por su lucha Su entrega Y al final Por su olfato Por su olfato Que si parece De gracia Pero fue goleador Y fue importante ¿No? Ahora de repente Ha salido El mejor look de Jong Es decir El Barça Del no tener plantilla Tener un problema Con qué saber qué poner ¿No? Con qué saber qué poner ¿No? Evidentemente Pues oye El Barça buscará un delantero Se dice Morata No vendría No vendría No vendría El Barça Si el Paris Saint Germain No deja marchar A Icardi Que parece ser que no Con la lesión esta De Neymar No tendría recambio Con la Juve Así que Morata no lo va a dejar marchar En mi opinión En mi opinión El Barça Se queda aquí El Barça No va a fichar nada Porque aparte De que no hay nada En el mercado Que yo piense Que podría Pues ese jugador Rebajarse mucho La ficha Etcétera Un jugador que sea De unas características Pues que puedan aportar Al club Pues también El margen salarial Habría que verlo Con el margen salarial Tendrían que hacer Otras movidas Yo creo que se va a quedar ahí En Ferran Torres Ferran Torres Daniel Alves Y ya está Y luego con la recuperación De los efectivos Pues claro El Barça pues Está obligado a mejorar Está obligado a mejorar Es verdad que al final El pinchazo de ayer Del Atlético de Madrid Pues le Les ha beneficiado Están a un punto de Champions Pero se viene la Europa League Ahora mismo Dentro de dos días Se viene la Supercopa Que realmente El Barça Le pegaría un empujón De confianza Que gane la Supercopa Tremendas Espero que no sea así Porque el Real Madrid También le pegaría Un chupinazo De motivación Y ganas Ahí está el problema Que el Real Madrid Se confíe de este Barça Ese es el gran problema Cuando los clásicos Realmente está Todo escrito De que nunca te puedes confiar Es decir Un clásico A veces Y muchas veces Ha ganado El que menos te lo esperas Aunque el Real Madrid Venga en muy mal estado De forma O el Barça A lo mejor han ganado El partido Porque el clásico Es un partido aparte Es una motivación extra Es que es el partido Es el partido del mundo Pero bueno chicos En definitiva No me quiero enrollar más Esta es la noticia oficial Que os comento Que os explico Y os detallo Y también evidentemente Para que sepáis mi opinión Si queréis saber también Más cositas en el día de hoy No os perdáis el canal Porque habrá más noticias Ahora voy a devolver la televisión Tal, tal Y luego dentro de unas horitas Subiré un JKC News Entre otras cosas Vale Nada más Dejadme en la caja En los comentarios Que opináis De esta renovación Un abrazo a todos Y gracias por el apoyo Chao